Otro gallo se nos fue, lo mataron a traición, así lo dice la gente y también lo digo yo. Esto pasó en Alto Allá, donde se halla en el panteón. Recuerda varias hazañas que tuvo allá por Cancú, donde era muy respetado por ser hombre de valor. Ya no hubo por Veracruz, lugar donde se paseó. Cuando hacía un negocio, a todos les iba bien. A su familia entera y amigo siempre ayudó. No anduvo con chingaderas, siempre un hombre de acción. Hoy todito lo recuerdan y no lo van a olvidar. Era hombre de muchos huevos que no se sabía rajar. Por eso es que su corrido lo tuve yo que cantar. Donde quiera que se encuentre, yo sé que él nos protege. Familia Reyes Martínez, lo van a extrañar por siempre. Porque Rofe le era reata, con armas también sin ella. Solo de cien cada acción, a su gente de confianza. No le tengan miedo a nada, ni presuman el valor. Que la muerte cuando llega, se lleva hasta el más cabrón. Nos cuentan sus familiares, y es difícil de creer. Que días antes de su muerte, vio a la muerte aparecer. Y le dijo a su cercano, creo que no voy a volver. La muerte me anda rondando, que haga lo que vaya a ser. Posta grande de guerrero, que tiene gallos de acción. No se te vaya a olvidar, que el Romel sí fue un chingón. Nunca anduvo presumiendo, y a nadie se le arrancó. Que dice el romp. Eres bulletin en estas sueñas.